Música Nosotros corremos, participamos en la categoría TP1.6, la categoría más competitiva de Chile. Estamos trabajando hoy día con todo el equipo para poner el auto a punto para la próxima fecha que se nos viene el 21 y 22 de este mes. Tenemos una grilla de más de 25 autos, un espectáculo donde pueden participar con toda la familia, así que los esperamos con mucho entusiasmo. Quiero presentarles a un referente de nuestra marca, que es actual piloto de la TN. Hola a todos, soy Julián Santero, piloto de Turismo Nacional Clase 3 de Argentina. Estoy conociendo acá las instalaciones de Peugeot Chile, el equipo Peugeot Sport Chile con el 208, la verdad que es muy lindo. La categoría Turismo-Producción, es una categoría multimarca que realmente está funcionando muy bien, con muchos autos, muchas marcas y bueno, una gran competitividad. Así que la verdad que estoy muy contento de conocer el auto, muy bien presentado, debe ser uno de los más lindos de la categoría seguramente. Así que agradezco a Peugeot Chile por la invitación. Hola amigos, estamos acá justamente en las dependencias de Peugeot, estamos trabajando ya en los autos para disputar el quinto gran premio que se va a desarrollar en Codewa el 21 y 22 de agosto. Estamos con nuestro gran amigo Julián Santero, vino justamente a compartir con nosotros detalles técnicos y detalles de manejo con respecto a lo que se viene de cara a la próxima fecha. Estamos muy contentos, hay muy buenos pilotos en la categoría, la categoría está creciendo, hay nuevas marcas que se están incorporando. Así que los invito justamente a presenciar la próxima fecha junto a nuestro gran equipo Peugeot Sport Chile. Fanáticos de Peugeot, los esperamos este 21 y 22 para que vean su auto en la pista. ¡Los vemos! ¡Suscríbete!